Este ejercicio es una belleza, no te dejes llevar por lo que ves a simple vista, analiza e interpreta la información, mira lo que te están preguntando, es la clave y con ello, ¿qué alternativa sería la correcta? Mira que es un número lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Pausa tu video, ¿ya está listo? ¡Empecemos! Muy bien, la pregunta es clave, te están pidiendo quién es g evaluado en el número 1, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿quién es g? ¿Qué es eso? Ah, es una función, g de x, ok, pero ¿quién es g de x? Resulta que te dice el enunciado, mira, no, ya va, g de x es la función h evaluado en x más 1 y luego lo divides entre la función f de x. Y tú dices, ¿ah sí? Sí, así mismo. Conclusión, si a ti te piden, mira cómo lo va a hacer, si a ti te piden g evaluado en 1, ah, ok, pues aquí donde está la x coloco el 1 y aquí coloco el 1. ¿Qué quiere decir eso? Que g evaluada en 1 es lo mismo que a ti te pidan que dividas h evaluada en el número 2, mira que 1 más 1 es 2, entre f evaluada en el número 1. ¿Quién es h de x? H de x de los datos es, h de x es x más 1. Si tú colocas aquí el número 2, colocas aquí 2, aquí colocas 2, 2 más 1, 3. Y aquí en el numerador ponemos un bello y precioso 3. F de 1, buscamos quién es f. F de x es 2 veces el valor de x. F de x es 2x, lo tenemos allí en el enunciado. ¿Cómo queremos f de 1? Colocamos aquí un 1 y 2 por 1 daría 2. Conclusión, ese valor lo ponemos acá. ¿Qué quiere decir eso? Que g de 1 es igual a un bello, precioso y hermoso, 3 medios. Mira que básicamente es entender qué te están pidiendo, qué te están dando como información, quién es h, quién es f, y sacas la cuenta. Es 3 medios. ¿Quedó claro eso? Nos vemos entonces en un siguiente ejercicio. ¡Chao!